Aprendimos a quererte Se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara, se despierta para verte Aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa, con soles de primavera Para plantar la bandera, con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario, te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza, donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante Aquí se queda en la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara De tu querida presencia, comandante Che Guevara